Orba Zabal, Reyes, va tocando y si le pega, y si le pega está, gol de Colo-Colo, 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 otra para el Basti Farías, destapado Lago, buena pelota para López, golazo, aparece Diego, ahí estuvo López, buena amortiguación, mejor de definición adentro y a cobrar, y está activado Colo-Colo, viene el gitano Lago, pégale, gol de Colo-Colo, 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 pulgar para arriba, Moisés, goleador, ahí está el 9 de Colo-Colo, presiona Colo-Colo, ahí está López, falta tiro libre, claro, ahí le dice, por favor, déjelo, despeje, porque es un penal largo, a ver si cantamos el cuarto de Colo-Colo, bala, gol, gol, gol de el gitano, de Colo-Colo.